Son las 8 menos cuarto de la mañana Y con un bañito es la mejor manera de comenzar el día Porque te activa el cuerpo y el alma Esto es vida, amigos Y vaya fantástico amanecer Estoy viendo justo enfrente mía Después del baño, que os puedo asegurar que me he quedado en la gloria Empiezo a canalizar toda la energía del lugar A través del chakra del corazón Me encuentro fenomenal Porque la carga de energía de la buena Que he recibido Ha sido brutal Voy a aprovechar para mandar un saludo A todos los voluntarios de la Fundación Cudeca Por la buena labor que desarrolla Ayudando a todos los enfermos de cáncer Y de otras enfermedades en fase terminal Sois los mejores Y a los enfermos Y a todas las personas Que estáis pasando por un mal momento Toda esta energía positiva que he recibido Va para vosotros Espero que os llegue Porque ya veréis Lo bien Que os sentiréis Vaya día más bueno tenemos hoy Para no salirse del agua En un buen rato Como estáis viendo No he tenido más remedio Que meterme de nuevo Porque Se está en la gloria Y lo que siempre os digo A los del equipo de los malos Ni caso Ellos solo disfrutan Haciendo daño Y si lo ignoráis Una buena patada en el culo le dais Ahora me voy a salir Y me voy a la casita A darme un buen desayuno Luego Volveré de nuevo por aquí Pero ya de otra manera Con la sombrillita Y la sillita Que no es broma Que el agua está hirviendo Ya habéis visto La manera tan original Con la que me voy a despedir hoy Mostrando mi sombra Hasta pronto amigos El agua está hirviendo ¡Gracias!